Ahí, nuestra operadora, Dayana, me acaba de hacer señas, sí, sí, ya está conectada Liliana Vázquez, por eso te vamos a saludar. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias, gracias por, bueno, por difundir la actividad de teatro comunitario. Por eso, ustedes saben que es muy importante este año porque son 40 años de democracia y se cumplen 40 años de teatro comunitario en la República Argentina. Un invento argentino, ¿eh? Liliana, le decimos a nuestra audiencia que estamos hablando con Liliana Vázquez, vos sos directora del grupo de teatro comunitario Los Villurqueros, bueno, y sí, Así que ha sido un invento del teatro comunitario, un invento argentino. Exactamente. Bueno, dentro de las muchas cosas que hemos incidido los argentinos en una construcción cultural y teatral diferente, o sea, con todas las herramientas que nos dio lo académico, el trabajo y la profesión de actores, también, bueno, esto de entre el barrio construir con todas las personas que tienen ganas de construir algo, que cuente su historia, pero con el arte como herramienta, ¿no? Como herramienta transformadora del ser humano. Así que, bueno, un poquito es eso, ¿no? Qué importante eso que nos señalás y por la forma de, bueno, una mirada diferente, una mirada lúdica, podríamos decir, que hace a la construcción de la personalidad, no meramente lo económico, no meramente el beneficio, sino incluso el juego, ¿no? Se me ocurre que tiene mucho que ver la participación en el grupo teatral, del juego, del disfrute. Y de la circulación y democratización de la palabra. Y muchas veces hay vecinos que, por necesidades específicas de su vida, no se pudieron dedicar a nada artístico, y encuentran un canal también de pertenencia, de comunicación y de esto, de canalizar un poco esa vocación dormida. De eso trata un poco el teatro comunitario, y a la vez habilitar a esto, a contar, a contar aquello que nos atraviesa, que como comunidad nos duele, que como comunidad hemos perdido, y entonces ponerlo en palabras. Y la palabra, ponerla en acción. Y bueno, un poco es eso, poner las palabras y los sentimientos, las emociones, la memoria, sobre todo, la memoria, en acción. Eso es un poco la labor de estos teatreros comunitarios que, bueno, no somos únicos en el país, hay muchísimos grupos, este año, ya te digo, son 40 años de teatro comunitario, y cada lugar tiene su grupo, y estamos muy felices, a pesar de todas las luchas que uno va teniendo, de encontrar que, bueno, hoy somos una red muy fuerte, la red nacional de teatro comunitario, que la iniciaron hace muchos años, allá, bueno, ya te digo, 40 años, Ademar Bianchi, Jorge López Vidal, Ricardo Talento, mucha gente interesantísima, bueno, algunos están en el camino, otros ya partieron, pero seguimos con esa dinámica de trabajar y de seguir contando las historias de cada lugar, de cada pueblo. Esa es nuestra misión. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Sassano, yo te quería preguntar, yo te conozco desde cuando comenzó la asamblea de Villurquiza, todo el trabajo que hicieron los villurqueros, se han dado momentos de mucha actividad, otros de un poco de recesión, sé que en algún momento también tuvieron la necesidad de establecerse en algún lugar, porque por alguna inundación se perdió ese lugar en donde se guardaban cosas, te quería preguntar si han logrado tener ese lugar desde donde poder manifestarse, y recuerdo también para la Plaza Casal, donde el mural es justamente sobre la actividad de los villurqueros. Sí, exactamente, hay un mural que recuerda, bueno, los 20 años de trabajo ininterrumpidos de los villurqueros en el barrio, nosotros nacimos en la asamblea de Villurquiza como comisión de cultura de la asamblea en su momento, y después, bueno, el trabajo mío específico era teatrero, así que ahí nace esto del teatro comunitario de Villurquiza. Y no tenemos lugar, si ustedes se refieren a esto, seguimos padeciendo esta falta de espacio, porque si bien nosotros somos artistas residentes del Teatro 25 de Mayo, que el 25 de Mayo fue un logro de todos los vecinos de Villurquiza, de la Comuna 12, que dentro de la asamblea se potenció la lucha por su recuperación, era una recuperación que veníamos peleando en el barrio desde hacía más de 20 años, mucho más, porque se perdió en el 1987, y desde ahí muchos vecinos. Pero lo que hizo la asamblea fue aportar mayor caudal de gente con esta mirada, de recuperar espacios, de no dejarse abasos ya, bueno, y ahí se fortaleció esta lucha, y desde ahí, con todos los vecinos y vecinas, se logra la recuperación del Teatro 25 de Mayo. Si bien nosotros estamos desde el inicio en ese lugar, el Teatro 25 de Mayo es un lugar que ustedes saben, desde gestión del gobierno de la ciudad, por lo tanto, nosotros estamos ahí adentro como artistas residentes, haciendo un trabajo maravilloso, miércoles y viernes ensayamos, damos las obras, tenemos mucha libertad de trabajo realmente en el lugar, pero no es un lugar nuestro de pertenencia, donde podamos guardar escenografía, vestuario, tener reuniones de organización, donde eso es muy importante también para cualquier grupo, nosotros somos más de 40 personas en estos momentos, y eso nos impide seguir creciendo, no tener el espacio de elaboración, de trabajo continuo, porque nosotros no trabajamos solo en teatro, nosotros trabajamos mucho socialmente, culturalmente, apoyando a otros grupos, dando talleres, acompañándonos a grupos de tercera edad, a personas con discapacidad, formamos, bueno, ya somos payasos hospitalarios del Hospital Tornú, en el Hospital Tornú hemos creado una juegoteca, ahora esa juegoteca es viajera, en pandemia se convirtió en una juegoteca viajera, para llevar propuestas lúdicas, recreativas y artísticas a todos los sectores, entonces desde ahí sí se necesita un espacio, porque Villurqueros no trabaja dos días a la semana, Villurqueros es de lunes a domingo, cada Villurquero tiene una actividad diferente que realizar, y entre todos es este movimiento tan interesante, que se traslada a la Comuna 12 y a la Comuna 15, la Comuna 15 porque el Hospital Tornú está en la Comuna 15, y la Comuna 12, bueno, porque es nuestro lugar de raíz, nuestra pertenencia, así que un poquito de eso, ¿no? Y pensando toda la cantidad de actividades que estuviste velozmente comentando, y la inserción que tienen en la comunidad y en la sociedad, tanto de la Comuna 12 como la Comuna 15, los barrios de Villa Urtúzar, Villa Urquiza, Saavedra, bueno, Villa Pueyrredón, son actores importantes de nuestra región, de nuestra zona, y claramente no se ve que reciban un apoyo concreto de parte del gobierno de la ciudad, no sé si ustedes lo han solicitado, para contar con un espacio, Mira, lo hemos solicitado... El Galpón de Urtúzar ya no está más, Liliana, Exacto. El Galpón de Urtúzar ya no está más, así que no se puede contar con ese lugar. Bueno, hay una cosa que yo digo, no está más físicamente, pero en el colectivo de la gente está, y esa organización no puede parar. El Galpón de Urtúzar tiene que seguir vivo en la gente, y buscando la organización para volverlo a levantar. Lo vamos a volver a levantar con la ayuda de la comunidad, nosotros los chumpieros adherimos a esa lucha de los vecinos de Urtúzar, porque cuando se avasalla la cultura, cuando se nos quitan espacios, cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos, ese es el tema. Es una propuesta que ellos traen de eliminar lo que sea popular, porque hay carteles por todos lados, basta con el populismo. ¿A qué se refieren, basta con el populismo? ¿A la organización de la gente? ¿A la organización barrial de base donde la gente tiene raíz? Porque acá no es que... Acá viene cualquiera de cualquier otro sector, y mañana, no sé, no van a un comunero, resulta que viene de, no sé, de Palermo, a el sede comunero de la Comuna 12, por ejemplo, digo, suponiendo que ganen los que no acumulan con estas ideas de solidaridad, de trabajo comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona no tiene raíz. Acá los que tenemos raíces somos los que trabajamos el territorio, la gente que trabaja el territorio. Por lo tanto, nos pueden tirar abajo miles de veces los edificios. Lo que nos pueden tirar abajo es la raíz, la esencia. Y en eso, nosotros apoyamos a la gente de Ortúzal y a todo aquel que esté luchando por lo mismo, porque hay que seguir construyendo memoria, verdad y justicia en cada rincón. Y así vamos a poder construir, porque si no, todos los días nos van a pegar, todos los días nos van a tirar abajo. Ahora está bien, no hay lugar. Bueno, hay que seguir juntándose en la vereda, en la puerta, en la plaza. No tenemos techo, vamos a seguir igual. Lo que no se puede parar es la construcción. Lili, y te decía que sabemos que los vecinos de Ortúzar y los que estamos en la Comuna 12, que somos cercanos, estamos juntándonos y, bueno, reuniéndonos, porque efectivamente podrán derribar los edificios, las instalaciones, pero si el espíritu de la comunidad, el espíritu solidario, pervive y no dejamos que decaiga, no, sin espacio propio y sin embargo con tanta riqueza en la realización. Mira, yo tuve un profesor maravilloso que fue Alfredo Moffat, que para mí es un gran ejemplo de continuidad y de trabajo y de lucha y él decía las cosas hay que seguir haciendo, haciendo sin plata y sin permiso, porque son dos cosas muy difíciles de obtener, la plata para construir proyectos y los permisos para seguir construyendo. Entonces hay que seguir construyendo, sin plata y sin permiso, lo importante es que se construya con la gente, con los que tienen ganas, con los que no bajan los brazos y yo la verdad que insto a la comunidad a no bajar los brazos porque vamos a tener muchísimas luchas, muchísimas, como las que tuvimos y vienen otras y vienen otras que son tan bravas como las que tuvimos. Entonces no hay que bajar los brazos, hay que estar unidos, hay que ser solidarios, hay que acompañar. nosotros estamos en la Comuna 12 pero que sepan los compañeros de la Comuna 15 que vamos a estar ahí al lado de los que van a seguir construyendo, apoyándolos como podamos, con la obra, si necesitan, bueno, ver dónde, cómo, hacer una jornada solidaria, no sé, lo que los compañeros digan. Perfecto, está pasado el anuncio entonces y seguro ya los compañeros de la 15 seguramente ya también están en contacto o se pondrán en contacto pero para verte, para verte a vos a tu grupo Teatrar los Villurqueros con la obra emblema que llevan adelante hace tanto tiempo que es Grafa Memoria de un Pueblo, ¿dónde se los puede ver próximamente? Bueno, el domingo próximo, el domingo 16 vamos a estar en el Teatro Aroldo Conti que está emplazado en la ESMA en el Centro Cultural de la Memoria ahí vamos a estar es un homenaje que vamos a hacer con los 40 años de democracia y a las madres sobre todo a las madres y van a estar presentes los familiares de los desaparecidos de la fábrica Grafa así que va a ser muy fuerte siempre es muy fuerte ser Grafa pero en esta oportunidad es un homenaje sobre todo bueno a Tati Almeida defensora y trabajadora incansable y a todas las personas que trabajan por la memoria la verdad y la justicia y es esto no bajar los datos así que reconocemos el trabajo de ellos y sobre todo el trabajo también de los que mantienen viva la llama de la memoria que son los hijos de los desaparecidos en este caso de la fábrica Grafa va a estar la hija de Ariad Ballestero del libro Ballestero va a estar la hermana del doctor Furman desaparecido de la fábrica Grafa también hay muchos la lista es muy grande solo recuerdo algunos en este momento pero digo para va a ser un encuentro muy muy particular en un lugar que tiene un este un dolor muy grande guardado porque ahí desaparecieron casi todos los compañeros de la fábrica de la Fana así que bueno el domingo los esperamos hay que ya hay que entrar mañana no el lunes a reservar las entradas porque es con reserva la entrada es gratuita pero es con reserva previa y como tiene más o menos doscientas cincuenta localidades ustedes saben que los villurqueros cuando estamos en el Teatro veinticinco de mayo llenamos hay quinientas personas más o menos que vienen a vernos entonces hay que ya reservar las entradas porque si no se van a quedar afuera seguro bueno es muy bueno entonces es muy bueno entonces la recomendación entrar el lunes que viene a la página de 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 arondo conti si si claro centro cultural conti punto cus punto go punto ar y bueno en esa teatro claro se pide se pide por el teatro grafa memoria un pueblo es la obra que presentan que presentan el grupo teatral los bisurqueros y la obra se muestra este domingo dieciséis a las diecinueve horas bueno exacto ahí se está de veinte minutos importante para para canjear la entrada así así que bueno nos esperamos con todo gusto Liliana nos va a encantar poder verte hemos pasado ya la información así que con con todo gusto para poder abrazarnos a sí mismo con con aquellos amigos familiares de los trabajadores de la grafa ¿no? cuyo edificio estaba en Villa Pueyrredón en la comuna 12 ¿no? y que estaba justamente donde cambia la comuna 12 estaba ahí entre Villa Pueyrredón y Villa Urquiza ¿no? así que era muy muy importante para toda la zona pero fue una de las fábricas más importantes de Latinoamérica y esto hay que que decirlo trabajaban más de cinco mil operarios operarias así que tiene mucha mucha historia y aquellos que no la conocen que vengan que van a conocer la historia porque empieza en el año 20 en la cosecha de algodón contamos justamente la masacre de Napalpí que ahora este hace poquito tiempo se hizo justicia sobre ese tema pero pasaron muchísimos años y incluso ahora esta semana falleció la última sobreviviente de esa masacre que fue Rosagrilo y bueno esa abuela que había callado durante tanto tiempo pudo hablar pudo confiar y pudo contar los los terrores que vivieron los habitantes de ese territorio nacional del Chaco en el año 1920 y la masacre más grande que hubo y eran cosecheros de algodón que casualmente venía el algodón acá y era manufacturado en las grandes fábricas argentinas y el dueño era el mismo del algodonal que el de la fábrica bueno todo eso lo contamos ahí en la obra y como fue cerrada la fábrica en los 90 con no 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 no